Buenas tardes, Adrián, que la Vicefiscalía de la Comarca Lagunera toma conocimiento a la tarde de ayer de la detención de una persona de sexo masculino en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto dentro del recorrido de vigilancia comprendido por el operativo Laguna. El presunto responsable responde al nombre de Ricardo Calderón Espino, de 20 años, con domicilio en la ciudad de Gómez Palacio, quien fue sorprendido en delito flagrante de robo, además de ser señalado por intentos de secuestro y daños materiales. Este hecho tuvo lugar luego de que elementos militares recibieron un llamado por acudir a revisar una residencia en la Colonia Valle del Guadiana, pues vecinos reportaron disparos de arma de fuego en contra de una de las viviendas, percatándose de que en el área del techo se encontraba una persona de sexo masculino, el cual al percatarse la presencia de la autoridad asaltó a una barda tratando de darse la fuga. Contro el sarge Calderón Espino fue alcanzado por los militares, asegurándole una computadora portátil de la marca HP en color gris, así como un monadero con dinero en efectivo y una sudadera color gris, ambos sustraídos del domicilio señalado. Al ser cuestionado por su presencia en el sitio, manifestó que se encontraba en el domicilio debido a que él, en compañía de una segunda persona, intentaban secuestrar al residente del inmueble, mismo que no se encontraba en casa, por lo que estos disparan en tres ocasiones, afectando el domicilio. Posteriormente, el cómplice de este hecho se retiró del lugar a bordo de una motocicleta de color rojo, quedándose atrás de la hora imputado, quien se infiltró en la residencia, hurtando los objetos antes señalados.